No le oigo, amén Eso es, habilita el Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espiritualízame Yes Fortaléceme Dame la sabiduría Dame la ciencia del cielo Para bendecir a esta iglesia En el nombre de Jesús Déjame compartirte Antes de predicar Cinco cosas que yo rehuso ser Tomé esos apuntes Como 15 minutos atrás Cinco cosas que yo rehuso ser Como pastor o como predicador Rehuso ser un conductor de una orquesta Rehuso ser el animador de un deporte Rehuso ser el dramatizador del teatro Rehuso ser el payaso de un circo Rehuso ser el productor del programa Porque soy Solo Tres cosas Soy solo el contenedor del gran yo soy Soy solo el barro en la mano del alfarero divino Y soy solo un vaso vacío Para que Dios Me llene Con credenciales como estas Es imposible Que el Dios del cielo No extienda su gracia Y su misericordia Cada vez Que me pare Entre uno Entre mil O ante diez mil Trayendo todo el consejo De Dios Y lloro al Señor Que En este domingo El corazón de ustedes Se abra Porque hoy vamos a entrar A lugares Aún antes de Que empezara el mundo Hablemos De la novia De la novia de Jesús Hoy Estamos muy acostumbrados A hablar de la iglesia Como una institución Como una organización O como una denominación Pero hemos perdido Pero hemos perdido la verdadera esencia De lo que es la iglesia En el plan De Dios Yo voy a hablar del plan De Dios No de lo que significa La institución O la denominación O el concilio O el ministerio Entendamos Entendamos que Dios Ha tenido un plan Para su hijo Eterno Aún Desde antes Que él hiciera El mundo Dios Tenía un plan Jesús Que es el hijo Heredero De Jehová Dios Será rey Sobre este planeta Tierra Que es creación De Dios Eso está determinado No somos movidos Por lo que esté pasando En ninguna nación En ninguna economía Con ninguna pandemia Todo eso Es parte de la corrupción Del mundo Donde vivimos Y cuando la iglesia Se envuelve En esos Temas políticos O en esos temas Naturales Pierde Su mensaje De reino Y entra En procesos De desintegración Espiritual Porque nunca Vemos a Jesús Enredado En esas cosas He leído Todas las cartas De todos Los Apóstoles Que escribieron El Nuevo Testamento Y no hay Una mención De condenar A Roma Por lo que estaba Haciendo Estaban Estaban tan Envueltos En traer El reino De Dios Que no tenían Tiempo Para esas cosas Vamos Nosotros A concentrarnos En el Propósito De Dios Jesús Que es el hijo Heredero De Jehová Dios Era rey Sobre este planeta Tierra Que es creación De Dios Adán Fue hecho Como un Prototipo Del hijo Eterno De Dios Dios Tenía Un hijo Eterno En los cielos Pero Dios Preparó Un planeta Para tener Un hijo En la tierra Interesante Que Dios No solamente Lo hizo A él Sino que Le Consiguió La novia La cual Se volvió Esposa Interesante Que Adán Fue creado Por las manos De Dios Y Dios Puso en él Su espíritu Eva Fue sacada De una costilla De Adán Como su novia Pero Eva Es un prototipo De la futura Esposa De su hijo Jesús Que es la iglesia Estamos hablando De nosotros No de la institución Olvídese De eso Es todo Un reguero Lo institucional Es todo Un reguero Es todo Una corporación O tantas cosas Dios no va A trabajar Con eso Y yo no pienso Malgastar Mis energías Por los muchos años Que Dios me dé Envuelto En En la institución Envuelto En la organización Envuelto En todo eso Que puede dar Ciertos resultados Pero es por un poco De tiempo Pero No tiene resultados Eternos Yo pudiera estar aquí Predicando como un payaso Y atraer a los que son payasos Porque yo atraigo Lo que yo soy Y lo que yo proyecto Por eso yo atraigo Gente que tiene hambre Por Dios Yo atraigo Gente seria Gente que no quieren Jugar a la iglesia Adán fue hecho Como un prototipo Del hijo eterno de Dios Y Eva fue sacada De Adán Como un prototipo De la futura esposa De su hijo Jesús Eso explica Por qué nunca Estuvo en los planes De Jesús en la tierra Contraer un matrimonio En la esfera carnal No era que él no tenía Todo el equipamiento Como un hombre Para hacerlo Pero él estaba Destinado por el padre Desde antes De la fundación del mundo Para casarse Para tener una novia Pero es una novia espiritual Que se llama La iglesia Se oye muy poco Esta frasiología De la iglesia La novia Y cuando se Se oye Es como algo romántico Simplemente Con connotaciones románticas No tiene que ver Nada con eso Ahora Es evidente Que Jesús Le revela Este misterio A Pablo Acerca de lo que Es la iglesia En su esencia espiritual Y eso es lo que Queremos disertar Hoy con la ayuda Del Espíritu Santo De Dios Y si hay algo Que me mantiene A mí en pie Y me mantiene A mí fortalecido Y seguro Es lo que estoy diciendo En este momento La iglesia Es creación De Dios Es creación De Jesús Es creación Del Espíritu Santo Todo lo otro Que se hace Dios tenga Mi misericordia Mi mensaje Hoy Es lo que yo llamo Un mensaje Espontáneo Espontáneo Me refiero De que puedo Tener un punto Pero simplemente Tengo unos versos Que recibí Del Espíritu Santo En esta mañana Mientras estaba Buscando esta palabra Y Ahí el Señor Nos va a decir Nos va a hablar En primer lugar Vamos a ir a Efesios En la escritura Que leyó Patricia Donde está El misterio De la iglesia Como novia de Cristo Ella leyó Efesios 1 Pero vamos a Efesios 5 Y quiero que vayamos allá Y que usted le preste atención A la escritura Ahí Efesios 5 28 32 Esta porción De la Biblia Yo la uso muchas veces Cuando estoy oficiando Un matrimonio Pero que interesante Que cuando Pablo Escribe esta porción Está matando dos pájaros Con un mismo Tiro Está hablando De la relación Entre el esposo Y la esposa Pero está hablando De la relación Entre Cristo Y la iglesia Maravillosa La forma como San Pablo Puede hacer esto Efesios 5 28 32 Nos dice El verso 28 De Efesios 5 Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus Mismos Cuerpos Interesante Que El énfasis Es en el amar A la esposa Como uno se ama Y si Pablo Va a establecer Una comparación Con la iglesia Nos da a entender Eso entonces Que Jesús es el primero Que da el ejemplo De un marido Responsable Que ama A su esposa Como se ama El mismo Por eso es que Si yo entiendo Eso Yo no tengo problemas Quien se va a ser Responsable De esta iglesia No tengo problemas Que yo salgo Y la iglesia No se cae Porque yo no estoy Cantando los himnos Con mi métrica Viene otro Y quizás no lo sabe Cantar Pero la iglesia Sigue firme Porque no es La obra de un hombre Señor nos guarde Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a su mismo cuerpo El que ama A su mujer A sí mismo se ama Así que cuando yo amo Mi nerva Yo me estoy amando A mí mismo Así que cuando Cuando Cristo ama A la iglesia Él se está amando A él mismo Verso 29 Porque nadie Aborreció A su propia carne Indicando ahora Que Somos parte De la carne De Jesús Somos parte De su cuerpo Sino Que ese marido O ese esposo Sustenta Y cuida A su esposa Pero entonces También dice Cristo hace lo mismo Como también Cristo a la iglesia Entonces Si yo creo esto Y tengo la revelación ¿Quién es responsable De proveer Los recursos Para la iglesia En la En la costumbre Normal De lo que Era un matrimonio Desde el principio El responsable Siempre En nuestra sociedad Ha sido el hombre Ha sido el esposo Por eso Inicialmente Las mujeres No tenían que trabajar Las mujeres Estaban para Ser Buenas esposas Para ser Las formadoras Del carácter De sus hijos Con esto Yo no estoy En contra De que la mujer Trabaje No interprete Mal lo que Yo estoy diciendo Pero hay una Correlación Entre la perdición De nuestros hijos Y las infidelidades En el matrimonio Desde que Se hizo compulsorio Que la mujer Tuviera también Que trabajar Porque era La única forma Que podían Enfrentarse A todos Los desafíos Económicos De la vida Especialmente Cuando Llegó La radio Y después Llegó La televisión Y ahora Los medios Sociales Que son Medios Que lo que Hacen Es que Nos presentan Una vida De consumidor Para enriquecer A las grandes Cúpulas Comerciales Industriales Del mundo Y nos Crean Una necesidad Estoy hablando Por experiencia No estoy hablando De nadie Nadie Salga de aquí Diciendo Que yo le dije A las mujeres Que no trabajen Pero tengo Que explicarle Por qué Es que hay La desintegración Que hay Porque son Muy pocas Las Las mujeres Que pueden Tener una abuela Que puede Criar Mejor Que la madre O tener Una madre O tener Alguien Entiende Con todo Respeto La guardería No es un Sustituto A la madre Y yo no Quiero Que me Digan Amén Porque no Se puede Decir Amén Pero es Cristo Que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Si usted Ha estado Aquí Por los Últimos Nueve Años Usted Nunca Ha visto Una Preocupación O una Ansiedad Desde este Púlpito Por los Gastos De esta Iglesia Aún Durante El tiempo Terrible Y endemoniado De la Pandemia ¿Por qué Razón? Por la Revelación Que Dios Me ha dado Acerca De la Iglesia Como la Novia De Cristo Y Nos Sigue Diciendo Entonces Verso 30 Una De las Declaraciones Más Poderosas De toda La Biblia En cuanto A que Somos La Novia De Jesús Porque Somos Miembros Nosotros De su Cuerpo Del Cuerpo De Cristo Somos Miembros De su Carne Somos Miembros De sus Huesos Es un Misterio Entonces Yo tengo Derecho A la Salud De Jesús Yo Tengo Derecho A la Longevidad De Jesús Yo Tengo Derecho Al Gozo De Jesús Yo Tengo Derecho A Todo Lo Que Jesús Carga En Su Cuerpo Resucitado Porque Soy Miembro De Su Cuerpo Como Iglesia De Su Carne Y De Sus Huesos El El Verso 31 Entonces Es Donde Está Ahora La Comparación Por Esto Dejar El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Eso Lo Vamos A Ver Que Eso No Es Original Del Apóstol Pablo Dejar El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Unirá A Su Mujer Una Sola Y Los Dos Serán Una Sola Carne Una Sola Carne Pero ¿Cómo Es posible? ¿Cómo Es posible? Minelva Y yo Minelva Está Ahora Mismo Ya Escuchando A Joel Predicando Por Primera Vez En La Iglesia En Chicago Y Yo Estoy Aquí Predicando En La Iglesia En Panamá Y Aún Somos Una Sola Carne Separada Por Millas De Distancia Wow Podroso Eso Es Tanto Así Que El Mismo Pablo Que Era Mucho Más Inteligente Que Yo Mucho Más Espiritual Que Yo Con Más Revelación Que Yo Tu Visión De Jesús Fue Al tercer Cielo Cuando Presenta Este Asunto Dice Grande Es Este Misterio Este Es Un Misterio Que Es Grande Si Lo Era Para Pablo Que Yo voy a decir Pero Recalca Mas Yo Digo Esto Ya No Estoy Hablando Del Esposo Y Esposa Ya Cambie De Tema Mas Yo Digo Esto Respecto De Cristo Y Su Iglesia Si Que Está Presentando La Relación Aleluya Matrimonial Que Aún No Se Ha Consumado Porque Aún No Han Sucedido Las Bodas Del Cordero Estamos De Novios Ok Cuantos Saben Que El Tiempo Más Bonito Es El Tiempo De Novios Pero En El Caso Nuestro El Tiempo Más Bonito No Va Ser Tiempo De Novios Va Ser El Tiempo Del Casamiento Cuando Estemos Con Cristo En Gloria Cuando Estemos Aleluya Gobernando Sobre La Ciudad De Jerusalén Sobre Las Naciones De Esta Tierra Cuando Estemos Ejerciendo La Autoridad Que Como Parte De Este Matrimonio Divino Nosotros Seamos Parte De Jesús Como Él Es Parte Nuestra Bien Vamos Entonces A La Segunda Parte De Este Mensaje Porque Ahora Nos Vamos A Remontar Al Principio De Todo Donde Vemos Que Dios Buscó Una Novia Para Su Hijo Adán Pero Ya En la Mente De Dios Antes Que Adán Existiera Ya Dios Tenía Una Novia Para Su Hijo Jesús Que Se Llamada Iglesia Después Le Explico Génesis 2 20 24 Y Puso Adán Nombre A Toda Bestia Y Ave De Los Cielos Y A Todo Ganado Del Campo Mas Para Adán No Se Ayó Ayuda Idónea Para Él No Se Yo ¿Por Porque Porque Tenía Que Salir De Él No Podía Salir De Otro Tenía Que Tener Su ADN Tenía Que Poder Hablar Como Él Sentir Como Él Amar Como Él Entonces Verso 21 Y Quiero Que Abra Su Corazón Jehová Dios Hizo Que Era Un Sueño Profundo Sobre Adán Y Mientras Este Dormía Tomó Una De Sus Costillas Y Cerró La Carne En Su Lugar Eso Indica Que En Un Sentido Adán No Tuvo Nada Que Ver Como Se Parecía Su Novia Si Era Fea O Era Bonita El Color De Sus Ojos La Forma De Su Nariz Aleluya O Su Fisionomía Él No Determinó Nada De Eso Eso Lo Determinó El Arquitecto Divino El Artista Divino Pero Interesante Que tuvo Que caer En Un Profundo Sueño Jesús También Cayó En Un Profundo Sueño Que Se Llama Muerte Y Mientras Este Dormía Dios Dios Personalmente Dios Dios Tomó Esos Costillas Y cerró La Carne En Su Lugar Yo Le Recomiendo Especialmente A Los Muchachos Solteros Que Todavía No Han Entrado En El Gran Desafío Del Matrimonio Que Ya Que Usted Va A Perder Su Libertad Y Su Independencia Es Mejor Que Usted Permita Que Sea Dios Que Lo Ponga A Dormir En El Espíritu En Un Sueño Profundo Y Le Traiga La Mujer Que Dios Tiene Para Usted Yo Soy De Los Que Creo Que Dios Tiene Una Mujer Para Cada Para Cada Adán Dios Tiene Una Eva Pero Si Tú No Eres Un Adán Dios No Te Puede Traer Una Eva Si Tú No Eres Jesús Dios No Te Puede Traer Una Iglesia Que Tenga Oídos Para Oír Oiga ¿Por qué? Porque Cada Uno Atrae A él Lo mismo Que Él Es Si no Te gusta Tu esposa No te Gustas A ti Mismo Le Escogiste Porque Lo Que Atragiste En Él Es Lo Que Tú Eres Amén Yo No Tenía Esto Como Una Consejería Matrimonial Pero Así Salió Entonces Dios Hizo Caer El Sueño Profundo Sobre Adán Y Mientras Dormía Tomó Una De Sus Costillas Y Cerró La Carne En Su Lugar Cerró La Carne Y De La Costilla Que Dios Tomó Del Hombre Hizo Una Mujer Y La Trajo Del Hombre De La Costilla Voy a Ver Si La Costilla Está Aquí Arriba Aquí Arriba No Hay Costilla Aquí Arriba No Hay Costilla Porque Dios No Quería Que La Mujer Mandonear Al Hombre Y Es Muy Normal En La Cultura Latina Ahora Pero Por Culpa De Los Hombres Porque Son Bobolongos Pero Me doy Cuenta Que Las Costillas Tampoco Están En Los Pies Para Que El Hombre No Pisoteara A La Mujer Las Costillas Están Aquí Y Aquí Está El Corazón Las Costillas Están Cerca Del Corazón Si Que Dios Sacó A La Mujer Cerca Del Corazón Para Ser Amada A A veces Mimada A veces Consentida Le hace Falta Permitan Que Ellas Se Crean Que Después De Jesús Son Lo Más Importante La Vanidad Femenina A 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 Eso Pero Sea Sincero Al Hacerlo Porque Ya Se Dan Cuenta Se Llama La Ciencia Del Matrimonio Creo Que Fue El El Hijo De Un Hijo De No Se Si Está Aquí El Fiscal Juan Pero Su Hijo Vino Un Día Y Me Dijo Pastor Ten Una Pregunta Sobre Para Usted ¿Cuál Es? Yo Quería Que Era Una Pregunta De La Biblia Teológica Y Me Dijo ¿Cuándo Usted Va Escribir El Libro Porque Dios Te Hizo Hombre Quizás Todavía Yo No Sé Wow Bien Volvamos Entonces Al Tema Y La Trajo Al Hombre Deja Que Dios Te La Traiga Dios Me Trajo Minerva Yo Trate De Traerme Otra Gracias A Dios Que Todo Se Frustró Gracias Que Aquella Con La Cual Me Enamoré Platónicamente No Querían Ver Ni Mi Sombra Gracias Que Fue Minerva Y Hasta El día De Hoy Minerva Nunca Me dijo Que Si Me Acuerdo Que Estábamos Yo Tenía Un Bolsuago Mi Primer Carro Y Estaba En El Balcón De Su Casa Yo Estaba En Mi Bolsuago Hablando De Lejos Nada De Manos Ni De Besuqueos Ni De Otras Cosas La Moral Antigua Que Era Más Cristiana Que La Moral Pentecostal De Hoy Y Yo Le Digo Dame Una Oportunidad Yo No Sé Yo Lo Sé Y Yo Le Hice Un Cuento El Cuento Que Yo Le Hice Fue De Alguien Que Se Estaba Cayendo Por Un Precipicio Pero Se Agarró De Una Ramita Y La Ramita Nunca Se Rompió Y Yo Le Digo Que Me Dice Si O No Me Dice No Te Voy A Decir Bueno Tan siquiera Dime Que Me Dejas Colgando De La Ramita Y Me Dio Bueno Si Usted Lo Quiere Creer Créalo Y Hasta Hoy Todavía Estoy Colgado De De Esa Ramita Y De La Costilla Que Dios Tomó Al Hombre Hizo Una Mujer Y La Trajo Al Hombre Ahora Dijo Entonces Adán Esto Esa Hora Hueso De Mis Huesos Es Parte Mía Yo Soy Parte De Ella Y Carne De Mi Carne Esta Será Llamada Adana O Varona Porque Del Varón Fue Tomada Por Tanto Otra Vez Y Ahora Quien Está Hablando Jesús No Es Pablo Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Unirá A Su Mujer Y Serán Una Sola Carne Que Pablo Dijo Grande Es Este Misterio Va Yo Digo Esto Respecto De Cristo Este Misterio Que Empezó En El Edén Ahora Se Está Replicando En La Relación Que Existe Así Que La Iglesia No Es Iglesia Porque Es Histórica Los Los Católicos Afirman Su Historicidad Como La Autoridad Para Ser La Única Iglesia Como Dicen Algunos De Ellos No Todos Los Emangélicos Afirman Su Teología Los Pentecostales Afirman Su Experiencia Con El Espíritu Santo Como La Razón Para Ser Iglesia Ninguna De Esas Cosas Son Razones La Razón De Ser Iglesia Es Que Hemos Creído En Jesús No Importa El Nombre Que Tenga Y Algunos No Dile Nombre Hemos Aceptado El Calvario Hemos Aceptado La Sangre Hemos Sido Introducidos En El Cuerpo De Cristo Y De Ahí De Las Heridas De Jesús Salió Lo Que Se Llama Iglesia Y Lo Vamos A ver Ahorita En Una Tipología En El Evangelio Según San Juan Nunca Había Predicado Este Mensaje Quizás No Estaba Listo Pero Dios Buscó Novia Para Su Yujadán Ahora Vamos A Ir A El Punto 3 Que Sería Como La Iglesia Sale Del Vamos San Juan 19 Versículo 30 Jesús Está En La Cruz Es El Tercer Día Perdón Es Casi La La Tercera Hora Ya Que Él Murió A Las Tres Horas De Ser Crucificado Ya Estaba Para Terminar Su Martirio En El Verso 30 Dice Cuando Jesús Hubo Tomado El Vinagre Dijo En Juan 19 30 Consumado Es Y Habiendo Inclinado La Cabeza Entregó Que El Espíritu Cuando Dijo Consumado Es Es Se Terminó El Plan De Redención Está Completo He Avergonzado Al Diablo He Satisfecho El Corazón Del Padre Pero Hay Algo Más Que Tiene Que Salir De Mi Y Es La Novia Que El Padre Tiene Para Mí Y Cuando Inclinó La Cabeza Entregó El Espíritu Se Acuerdan Cuando Dio Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Ahora Nos Movemos Entonces Al Verso 33 Antes Del Verso 33 Creo Que En El Verso 32 Dice Que Le Trataron Le Rompieron Le Quebraron Las piernas A Los Dos Ladrones Que Estaba Uno A La Izquierda Y Uno A La Derecha Para Que Murieran Porque Si Si no Pudieran Estar Tres Días En Angustia Pero Como Era Día Sábado Había Que Digo Ya En Pocas Hora A las Seis De la Tarde Empezaba El Sábado Eran Muy Cumplidores Los Mismos Judíos Que Mataron A Jesús Con La Ley Hay Gente Son Muy Cumplidores Con La Ley Y Con Ella Matan A La Gente Pero Dice El Verso 33 Cuando Llegaron A Jesús Como Le Vieron Ya Muerto No Le Quebraron Las Piernas Ha Visto Usted La Pasión La Película La Pasión Por Cierto Es Bastante Exagerada Por Cierto Y Yo Me Puse A Verla Con Con El Nieto Mayor De Casa De Melody Y Le Hicieron Todo Eso Pero Exageraron Demasiado Y Cuando Vi Que Era Tanto Tanto Dijo Vamos A Cortar Eso Y Vamos A La Próxima Escena Pero Si Le Quebraron No Le Tuvieron Que Cuando Le Iban A Quebrar Las Piernas Estaba Muerto Y Ahora Es Que Viene Este Simbolismo Que Usted Tiene Que Entender Verso 34 Porque No Hay Nada Que Aconteció A Jesús En La Cruz Que No Fue Un Cumplimiento Profético O Un Diseño Divino A Jesús Se 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 Llamo El Cordero Del Mundo Y Que Hizo Allí Derramó Su Sangre Como Un Cordero La Biblia Dice Que Echaron Suerte Sobre Sus Vestidos Y Los Soldados Jugaron Dados A ver A quien Le Pertenecía A la Túnica Sin Costura La Biblia Dice Que No Quebrarían Su Cuerpo Por Esa Razón Fue Que El Murió Antes Que Le Quebraran Las Rodillas Porque Estaba Escrito En Uno De Los Salmos Jesús Tuvo Un Cumplimiento Completo Perfecto De Lo Que Dicen Las Santas Escrituras Pero Había Algo Que Tenía Que Hacerse Y Este Soldado No Sabía Que Él Estaba Dándole Cumplimiento Algo Muy Poderoso Pero Uno De Los Soldados Le Abrió El Costado Una Pregunta De Donde Le Sacaron De Donde Le Sacaron La De Donde Le Sacaron La Costilla Adán De Donde Costado Le Abrió El Costado Con Una Lanza Y Lo Normal Hubiera Sido Que Solamente Hubiera Salido Sangre Pero Al Instante Salió Sangre Y Agua Aleluya Para Todo Nacimiento Tiene Que Haber Sangre Y Agua Se Tiene Que Romper La Fuente Y El Niño Sale Ensangrentado Sin Sangre Y Agua No Hay Nacimiento Por Eso La Biblia Dice De Nacer Del Agua Y Del Espíritu Ahora Pastor Usted No Se Está No 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 Yo Le Estoy Probando Por Las Escrituras Dándole Seguimiento Desde El Génesis Ahora Vamos A permitir Que sea Juan Mismo Quien Explique Porque Él fue El Único De Los Evangelios Que Notó El Detalle Del Soldado Y Lo Puso En Su Evangelio Bajo Dirección Del Espíritu Santo De Forma Que Pudiéramos Entender Como La Iglesia Está Conectada A Jesús En Primera Juan 5 6 Al 8 La Carta Dice Este Es Jesucristo Que Vino Mediante Agua Y Sangre Se Dan Cuenta Vino Mediante Agua Y Sangre No Mediante Agua Solamente Sino Mediante Agua Y Sangre Y El Espíritu Es El Que Da Testimonio Porque El Espíritu Es La Verdad Porque Tres Son Los Que Dan Testimonio En El Cielo El Padre El Verbo Y Espíritu Santo Y Estos Tres Son Uno Y Tres Son Los Que Dan Testimonio En La Tierra El Espíritu El Agua Y La Sangre Y Estos Tres Concuerdan En La Cruz Hubo Un Testimonio Cuando Jesús Entregó El Espíritu El Espíritu Dio Testimonio Al Padre Cuando El Agua Salió De Él Y La Sangre Salió De Él Le Dio Testimonio A La Humanidad Y Nos Está Dando Testimonio A Nosotros Que De Ese Costado De Jesús Por Medio Del Agua Y Por Medio De La Sangre Acababa De Nacer La Iglesia Ahora La Iglesia Nació Allí Pero No Se Manifestó Hasta El Día De Pentecostés Cuando Vino El Espíritu Santo Así Que La Iglesia Sale Del Cuerpo De Jesús En La Cruz Por Eso Es Sin Cruz No Hay Iglesia Si La Muerte De Jesús No Hay Iglesia Jesús Tenía Que Morir Para Entrar En El Sueño De La Muerte Y Para Que De Allí De Su Costado Salí Yo Y Saliste Jesús Estamos Muy Cerca Del Corazón De Jesús Si Hay Algo Que Me Inspira A Ser Muy Cuidadoso Con La Iglesia Si hay Algo Que A mí No No Me Ha Permitido Nunca Tocar Un Un Centavo Prieto O Negro Que A mí No Me Pertenece Es Porque Es De Jesús Si hay Algo Que A mí No Me Permite Violarle La Conciencia A A Las Almas De La Iglesia Es Que De Jesús Yo No Soy Dueño De Ustedes Yo No Soy Dictador De Ustedes Yo No Puedo Oprimirlos Puedo Corregirlos Puedo Disciplinarlos Pero Yo No Puedo Oprimirlos Porque Ustedes Salieron De Donde Mismo Yo Salí De La Herida De Jesús Ahora Vamos Al Cuarto Punto Porque Ahora Vamos A ir Al Misterio De Pablo Que Somos Una Novia Escogida Desde Antes La Fundación Del Mundo Desde Antes Acostúmbrese A este Tipo De Predicación Porque El Pueblo Perece Por Falta De Conocimiento Se Terminaron Los Días De Que Para Que La Iglesia Sea Perfeccionada Es Puro Grito Y Puro Esto Y Puro Lo Otro Y Puro Eso No No Ha Cambiado A la Iglesia No Le Ha Dado Fe A La Iglesia No Los Ha Levantado Una Pregunta ¿Cómo Enseñaría Pablo ¿Cómo Pernicaría Jesús Ha Pensado Usted En Eso Vamos Entonces Efesios 1 3 Al 10 Siento Mucho Que No Tenemos Todavía La Nueva Traducción Viviente Pero Pueden Poner La Del 60 Pero Yo Voy Usar La NTV Bien En El Verso 3 De Efesios 1 Esa 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 Fue Verso 4 Ahora Ahora Si que Se pone La Cosa Seria Incluso Antes De Haber Hecho El Mundo Antes De Que Hubieran Planeta De Que Hubieran Aleluya La Tierra Antes De Haber Hecho La Tierra Dios Nos Amó Y Nos Eligió En Cristo Es Un Dios De Propósito Para Que Seamos Que Santos Intachables Sus ojos Y Esa Santidad Si Mancha Viene Por Medio De El Arrepentimiento Y La Sangre De Cristo Que Nos Limpia De Todos Pecados Y Por La Fe En La Justicia De Cristo Verso 5 Vamos Ahora Un Poquito Más Más Atrás Dios Decidió De Antemarnos Adoptarnos Como Miembro De Su Familia Wow Al Acercarnos A El Mismo Por Medio De Jesucristo No Hay Forma Mis Amigos Católicos A Quien Yo Quiero Presentarle A Jesús No Es María No Es Ninguno De Los Santos Es Una Verración No Es Bíblico Y Yo Nunca Uso Mi Púlpito Para Castigar A Nadie Pero La Verdad Hay Que Proclamarla No Es San Martín De Porra Pero Tampoco Es San A Un Rosario Ninguno De Él Es La Razón De Todo Él Es El Alfa El Omega Es En Él Que Nos Encontramos Y Él Se En Nosotros Pero Qué Privilegio Que Somos Llamados A Ser La Novia O sea Que Los Hombres Somos Novia De Cristo Porque Estamos En La Novia Que Es La Iglesia Dios Decidió De Antemano Adoptarnos Como Miembros De Su Familia A Cercarnos A Sí Mismo Por Medio De Jesucristo Eso Es Precisamente Lo Que Él Quería Hacer Y Le Dio Gran Gusto Hacerlo Donde Lo Hizo Lo Hizo Ahora Se Concretó Ahora En La Cruz De Manera Que Alabamos A Dios Por La Abundante Gracia Que Derramó Sobre Nosotros Los Que Pertenecemos Diga Pertenecemos A Su Hijo Amado Porque Pertenecemos Somos Carne De Su Carne Estamos En Él Está En Nosotros De Manera Verso 6 Que Alabamos A Dios Por La Abundante Gracia Que Derramó Sobre Nosotros Los Que Pertenecemos A Su Hijo Amado No Que Somos Miembros Somos Parte Integrante Somos Una Cosa Con Él Como Él Con Nosotros Verso 7 Dios Es Tan Rico En Gracia Y Bondad Que Compró Nuestra Libertad Con La Sangre De Su Hijo Y Perdonó Nuestros Pecados Verso 8 Él Desbordó Su Bondad Sobre Nosotros Junto Con Toda La Sabiduría Y Entendimiento Y Ahora Es Que Viene Lo Poderoso Verso 9 Ahora Dios Nos Ha Dado A Conocer Su Misterioso Plan Acerca De Cristo Este Asunto De La Novia Es Un Plan Misterioso Un Plan Ideado Para Cumplir El Buen Propósito De Dios Verso 10 Y El Plan Es El Siguiente A su Debido Tiempo Dios Reunirá Todas Las Cosas En Los Cielos Y La Tierra Y Las Pondrá Bajo La Autoridad De Cristo Pero Que Sucede Que Como Nosotros Estamos En Cristo Y Cristo La Iglesia Es Lo Más Importante En Esta Tierra Lo Más Importante Dios Reunirá Todas Las Cosas Y Las Pondrá Bajo La Autoridad De Cristo Todas Las Cosas Que Están En El Cielo Y También Las Que Están En La Tierra Dejemos El Juego Religioso Somos Carnes De Su Carne El Que Toca La Iglesia Toca Jesús ¿Quién Dijo Eso? Que Le Dijo Jesús A Saulo 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 ¿Por qué Me Persigues? Saulo Hubiera Pensado Yo No Te Conozco Yo Estaba Persiguiendo A Mis Hermanos Hebreos Judíos Que Estaban Confundidos En Sociología Y Empezaron A Creer En Jesús Lo Cual Es Una Apostasía Para Nosotros Pero Jesús Le Dice A Pablo Porque Me Persigues A Mí Que Pablo Supiera Él Nunca Arrestó A Jesús Él No Fue Parte De De La Turba Que Arrestó A Jesús Él Nunca Lo Hizo Pero Jesús Dice Porque Me Persigue Yo Quiero Que Usted Entienda Esto Yo Creo Que Uno De Los Juicios Mayores Que Pudiera Venir Sobre Lo Que Sobre Toda Esta Falsedad Que Está Dentro De Esto Que Se Llama Iglesia Es Que Con Una Apariencia De Piedad Están Negando La Eficacia De Lo Que Somos Como El Cuerpo De Cristo Y Una Iglesia Que No Está Viviendo A La Altura De Esta Revelación Es La Razón De Toda La Burla Y Todo El Vituperio Que Viene Contra Jesús Somos Responsables De De Lo Que Somos La Novia De Jesús Con Un Proyecto Futuro De Casamiento Y Esto Nos Lleva Entonces A Que Somos La Novia De Jesús Destinada Para Casarse Con Él Hay Mucho Que Decir En Cuanto A Esto Tengo Por Lo Menos 30 40 Años Para Predicar Así Que Tengo Tiempo Apocalipsis 19 7 Al 8 En El Cielo Se Está Proclamando Juan Lo Vio Y Hubo Un Grito De Victoria Gozémonos Y Alegrémonos Y Démosle Gloria Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero Las Que Las Bodas Cordero Se Va A Casar Jesús Se Va A Casar Con Que Separe Un Cordero En Lo Natural Con Una Oveja Como Se Nos Llaman Nosotros Ovejas Pero Ahora Estamos Hablando De Una Oveja Corporativa Que Es Una Una Sola La Iglesia Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero Y Su Esposa Se Ha Preparado Ya Se Le Llam Esposa Porque Estamos Estamos Desposada Aunque No Se Ha Consumado El Matrimonio Hay Un Desposorio Y A Ella Aquí Viene Ahora La La Delicadeza De 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 Que Somos Y A Ella Se Le Ha Concedido Que Se Vista Del Lino Fino Limpio Y Resplandeciente Porque El Lino Fino Es Las Acciones Justas De Los Santos Sin Santidad No Eres Novia Sin Vivir En Santidad Eres Otra Cosa Dios No Se Va A Casar Con Una Cenicienta Pero Tampoco Se Va A Casar Con Una Prostituta Jesús No Va A Pasar La Eternidad Con Una Novia Que Ha sido Manunciada Por El Sistema Político O Sistema Económico O El Sistema Cultural O Y Moral Que Está Metido En Tantas Llamadas Iglesias Que En Un Tiempo Eran Lumbreras Del Evangelio Y Hoy En Día Han Escogido Hacerse Parte Han Escogido Hacerse Parte De Toda Esta Corrupción Moral En Vez De Que Seamos La Luz Del Mundo Y La Sal De La Tierra Somos La Novia De Jesús Mi Mensaje Era Sencillo Hoy Hablemos De La Novia De Jesús Vendrán Otros Pero Déjeme Darles Siete Consideraciones Finales Y Los Dejo Ir A Almorzar Espero Que No se Les Haya Ido El Apetito Número Uno Consideraciones Finales Están Listo Para Cambiemos Nuestra Perspectiva Materialista Acerca De La Iglesia Lo Siento Mucho Usted No Vino Hoy A La Iglesia Usted Es La Iglesia Esto Es El Templo Donde Se Reúne La Iglesia Mañana Lunes La Iglesia Estará En La Oficina Donde Está El Dentista Hijo De Dios En La Cámara De Diputados Donde Está El Diputado Cristiano En La Presidencia Si Es Un Asociado Un Asistente Que Es Salvo Mañana La Iglesia Estará Poniendo Ladrillos En Un Edificio Mañana La Iglesia Estará Vendiendo Yucca Como En Algún Lugar Porque La Iglesia Eres Tú A La Mima Vez Que Eres Tú La Iglesia Es El Cuerpo No Te Salga De Ahí Eso Nos Hace Responsable De Ser Parte Porque Tampoco Puedes Estar Separado De La Iglesia No Es Que La Iglesia Es Imperfecta No La Iglesia No Es Imperfecta Una De Las Partes Puede Ser Imperfecta Que Es La Novia Pero Esa Novia Está Siendo Transformada Está Siendo Purificada Está Siendo Por eso Que usted Viene Aquí Escuchar Mensajes No Cuentos Aquí No Podemos Estar Con Cuentos Y Con Emocionalismo Para Que Se Sienta Bien Y Se Le De Una Droga Dominguera Un Cigarro De Los Viernes De Marihuana Para Que Se Sientan Bien No Usted Viene A ser Cambiado A ser Transformado Somos Casa De Oración Somos Gente De Fe Y Tome Esto En serio Especialmente Los que Ministran Conmigo Si usted Ora No se Sube Este Púlpito Yo Lo Subo Sin Orar Si usted No Está Bien Está En Pecado No Tome Esa Santa Comunión Le Va A Hacer Daño Lo Bendig Estar Júquese A sí Mismo Esto No Es Legalismo Porque Mi Justicia Está En Jesús Pero Esa Justicia Me Hace Justo Y Cambia Mis Deseos Cambia Mis Apetitos Si Sus Apetitos No Han Cambiado Si Sus Deseos No Han Cambiado Si Sus Prioridades No Han Cambiado Usted No Es Ni Salvo Usted Es Simpatizante Del Cuerpo Usted No Es Un miembro Del Cuerpo Cambiemos Nuestra Nuestra Perspectiva Materialista Cerca De La Iglesia Número Dos Tengamos Una Perspectiva Eterna De La Iglesia En Relación Con Jesús Número Tres Asumamos Responsabilidad Profética Por el Cuidado De La Novia De Jesús Yo Me Siento Responsable De Cuidarla Al Que Le Toca Hacer Una Oración El Que Se Queda Conmigo Los Miércoles Los Que Van A Levan El Lismo Los Que Están En Las Casas De Luz No Es Porque Se Te Pague O No Es Porque Se Aplauda O No Es Para Que Te Vean No Para Que Te Aplaudan No Nada De Eso Está Cuidando La Novia De Jesús Número Tres Veámonos Como Los Instrumentos De Jesús Para Alterar Los Eventos En Esta Tierra Tenemos La Autoridad De Atar Y Desatar Que Jesús Nos Dio Tenemos La Fe De Jesús Tenemos La Vida De Resurrección Para Empezar A Alterar Los Eventos En Esta Tierra La Iglesia Está Siendo Preparada Para Reinar Con Él Pero Tienen Que Empezar Ya Número Cinco Entendamos De Una Vez Que Somos De Jesús Está Listo Para Esto Pero Somos Jesús Somos De Jesús Pero Somos Jesús Porque Mi Cabeza Se Se Llaman A Un Y Mi Mano Se Se Llaman A Un Cuando Llaman A Un Mis Pien No Se Quedan Mis Piernas No Se Quedan Y Solamente Va La Cabeza Cuando Llaman A Un Va Completo Pero Es La Cabeza La Que Lo Lleva Así Que No Solamente Usted Es Jesús Usted Es Jesús Porque Usted Es El Cuerpo De Cristo Diga Soy El Cuerpo De Cristo Empieza A Pensar Diferente Empieza A Verse Diferente Usted No Sabe El Nivel De Responsabilidad Que Usted Tiene Ahora Al Oír Esta Palabra Y Que Yo Tengo Al Predicarla Y Al Entenderla Número 6 Fuimos Llamados Para Reinar Con Jesús Como Eva Reinaba Con Adán A Ambos Se Le Dio Autoridad Estamos Esperando Que Dios Lo Haga No Nosotros Tenemos La Tenemos Las Manos Tenemos Los Pies Tenemos La Autoridad Cuando Jesús Se Fue Al Cielo Dijo Toda Potestad Me Dada En Los Cielos Y En La Tierra Pero Antes De Eso Le Había Dicho He Aquí Doy Potestad Para Hallar Serpientes Y Escorpiones Eso Indica Autoridad Sobre El Demonio Autoridad Sobre La Enfermedad Autoridad Sobre Toda Ese Miedo Que Tú Tienes Aún Con Esclavitud A Los Miedos Aleluya A La Pandemia A Un Agente Que Están Con Miedo Y Han Permitido Que Las Agencias Gubernamentales Tengan Más Poder Que El Reino De Dios Porque No Conocen A Jesús Para Vergüenza De Algunos Lo Digo Fuimos Llamados Para Reinar Con Jesús Como Eva Reinaba Con Adán A Ambos Se Le Dio Autoridad Y Mi Séptima Consideración Final De Este Mensaje Es Toda Nuestra Eternidad Está Conectada Con Esta Relación De Ser La Esposa Del Cordero Por Eso Estamos En Entrenamiento Para Reinar Con Él Porque No Empezamos A Reinar Ya Porque La Biblia Dice Dice Que Los Que Hemos Recibido La Abundancia De La Gracia Y El Don De La Justicia Reinamos En Vida No En Muerte Ya Reina Sobre Ese Problema Sobre Ese Cansancio Sobre Ese Actitud Egoísta Reina Sobre Esos Temores Reina Sobre Esa Enfermedad Reina Sobre Ello En El Nombre De Jesús Hemos Visto Que Somos La Novia De Jesús Estemos De Pie Mis Santos Le Pido Que Levanten Sus Manos Vamos Hacer Un Compromiso Vamos A Comprometernos Repita Conmigo Y Diga Diga En El Nombre De Jesús Levanto Mis Manos Pero Primero Levanto Mi Corazón Yo Me Comprometo Con Jesucristo Mi Salvador Mi Redentor Yo Me Comprometo A Vivir Para Él Yo Recibo Ahora La Revelación Que Somos La Novia De Cristo Y Por Lo Tanto Tengo Una Gran Responsabilidad De Vivir Para Él De Representarlo A Él Pero Sé Que Como Consecuencia Voy A Recibir Su Autoridad Su Santidad Su Justicia Su Bendición Su Propiedad Su Vida Larga Porque El que Se une Al Señor Es Un Espíritu Con Él En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Y Declaro Ahora Que Cada Persona Enferma Sea Sanada Satanás Saca Tus Garras Asquerosas De Cualquier Persona Que Tiene Fe Para Ser Sanado Todo Demonio De Lujuria De Pornografía De Vagancia De Apostasía Salga De La Iglesia Y Que El reino De Dios Venga Ahora Y Que Usted Despierte La Realidad De Quien Usted Carne 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 Su Carne Hueso De Sus Huesos Le Amo Con Todo Mi Cero Le Invito A Que Venga El Miércoles A Recibir La Palabra Le Invito Que Venga El Viernes Porque Dios Nos Va A Seguir Hablando Salude A Alguien Y Comparte El Amor De Dios Y Vaya En Paz Amor Paz Paz Paz